hola a todos bueno hoy nos encontramos en el país vasco francés exactamente en la ciudad de biarris y bueno toda esta zona del país vasco francés se le llama y parralde hemos venido a conocer esta hermosa ciudad en una arquitectura hermosísima estamos a hora y media más o menos desde bilbao bueno hemos venido a conocer un poco de la historia un poco de acá el país vasco francés y bueno les estaré mostrando un poco la arquitectura las zonas en donde vamos a ubicarnos y contándoles un poco la historia de la que se narra o se cuenta aquí en el país vasco bueno una de las cosas como tan típicas o conocidas acá es la arquitectura que hay en biarris no creo que de los que lo que vamos a ver ahora es un poco la arquitectura que tenemos aquí en biarris y que bueno es una de las zonas como demasiadamente turísticas del país vasco francés aquí vamos a ver un poco como los edificios que hay digamos sobre la costa y uno de los sitios como turísticos o icónicos de aquí del lugar es el casino que está construido aquí que se los voy a enseñar y Gracias por ver el video. Los lugares turísticos aquí en Villarres es como los puentes que conectan tanto la zona del camino hacia unas pequeñas rocas que están en el mar. Esta se llama Roche de Basta o Roca de Basta, es la que vamos ahora a conocer. Se puede cruzar de manera sencilla, no tiene costo, no tiene nada, simplemente como una forma de mirador. Y bueno, y más al fondo pues tenemos como que otras locaciones para conocer. Bueno, aquí sobre el cruce que hemos hecho, subimos como a la zona más alta de la montaña que hay, anclada a la roca cruzando el puente y vamos a tener como la vista de la zona alta de aquí de Villarres. Bueno, aquí llegamos sobre la zona de la iglesia de Santa Eugenia, una iglesia que data de 1900, como estilo neogótico, neoclásico, pero bueno, creo que está cerrada temporalmente. Y ahora estamos sobre la plaza de Villarres y hay un concierto de música clásica. Ahora estamos sobre la costa, vamos bordeando sobre la costa, acabamos de cruzar la iglesia santa eugenia de acá de Villarres. Bueno, hemos estado como en plan, aquí está mi tía, hemos estado paseando un poco con la familia, con mi hermana que está al fondo, con mi madre que está adelante, que hoy está de cumpleaños, entonces estamos viendo acá, conocer un poco de la ciudad de Villarres. Bueno, seguimos el trayecto, ahora vamos sobre otro lugar icónico también aquí en Villarres, se llama Roche de las Villarres, no sé cómo se pronuncia, como roca de algo, es como otro paso de otro puente y que al fondo pues está como una roca, entonces es como otro sitio turístico que hay aquí en Villarres y vamos a ir a conocer. Bueno, aquí hemos llegado sobre la roca, bueno, aquí se le llaman Roche de la Virgen, no sé si así se pronuncia bien, me perdonan los que son franceses, pero es en castellano Roca de la Virgen y es la que vemos al fondo. Vamos, vamos a cruzar el puente y bueno, la Virgen me imagino porque al fondo, en lo más alto se ve la imagen de una de las Virgens, y bueno, es como un sitio turístico de acá de Villarres. Bueno, ya terminamos el recorrido por acá sobre la Roca de la Virgen, vamos ya de regreso como a la zona más central de Villarres, y bueno, ha estado bueno el clima, el sol está espectacular para conocer un poco, las vistas, las vistas son espectaculares. Son espectaculares lo que vemos acá, estamos con la familia, hermano y madre, y hay una fiesta de locos. Y la idea ya es ahorita terminar de conocer unas zonas ya del centro de Villarres y ya de regreso de nuevo a la Villa donde nos estamos hospedando aquí cerca y de regreso ya luego a la Villa. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya finalizamos aquí el recorrido en Villarres, regresamos a casa, y bueno, ya próximamente les estaré compartiendo más videos en videoblogs de los lugares que vamos a ir conociendo. Y bueno, síganme, suscríbanse en el canal y los dejo con la vista del paisaje de Villarres.